Los líderes de Estados Unidos y Francia han hecho un llamado a un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Sin embargo, el presidente iraní, Hassan Rouhani, rechazó estas propuestas y cuestionó la legitimidad de las demandas. Escuchemos. Dicen que queremos tomar una decisión sobre un acuerdo de siete partes con cierto líder de un país europeo. ¿Para qué? ¿Con qué derecho? ¿Cómo es posible que un comerciante, un vendedor, un constructor de obras y un constructor de torres emitan juicios sobre asuntos internacionales? Otras potencias que firmaron el acuerdo original con Irán, tales como Rusia, China, Alemania y Reino Unido, señalaron que el acuerdo debe persistir. Rusia incluso cuestionó si será posible alcanzar un nuevo acuerdo. El presidente francés Macron se encuentra en una visita de Estado en Estados Unidos en un intento por persuadir a Trump a no alejarse del acuerdo de 2015. Las disparidades bilaterales permanecieron hacia el final de la visita de Macron a Estados Unidos. CGTN, en español.